Muy buenas, seguimos en Temtem Y me acabo de acordar, según acabo de iniciar el capitulo Que es que si no recuerdo mal, teniamos en la mochila Aqui, el frasco de TEMTEMSIA TEMTEMTEMTEMTEMESENCIAS Pues claro, vamos a usar esto, no? TEMTEMTEMESENCIAS para todos Venga, ahí lo tenemos, claro que si, a tope Ahora si que si, vamos a ver Al último tramo, antes de llegar a puentes donados Justo arriba del todo Basta por favor, no tenemos nada que ver con esa señora ¿Qué señora? Dice la verdad, somos turistas No conocemos la costumbre de aquí No pretendíamos ofender ¿Pero qué me estáis contando? ¿Qué pasa aquí? Todo el mundo nos toma por lo que no somos Por lo visto no hace mucho, ha pasado por aquí una señora Que ha conseguido hacer enfadar a todos los lugareños Y ahora todos creen que trabajamos para ella No paran de azuzar a sustenten contra nosotros Vale, solo estamos aquí Después de visitar fuerte va el momento Y lo único que queremos es llegar a la hotel alisola Para dar un baño relajante Ya veo, pues menuda faena Venga, sí, 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 sí Tiene súper razón, pero vamos a combatir Venga, vamos Vamos a darles caña Vamos a llegar ya a puentes donados Venga, ojo pireñote Vamos a darles ahí caña Vale Vamos a ir a tope con todo Venga Tengo que subir ya los míos de nivel Porque Se me está quedando ya escasillos, eh Ya os lo digo Vale, bufo de defensa Buen picotazo, sí señor Bueno, picotazo no ha sido raro este Pero bueno, está bien Uy, qué bocadito más rico ha sido Rafa, plumífera Voz estridente Justo para los dos Luego tenías que descansar Venga, yo confío en ti Te vas a cargar al de la izquierda Al pirayan Eso es Muy bien Luego va a darme a necesitar descansar Eso sí Buen golpe cola A ver quién nos saca Uy, un purisol Ah, bueno, no soy muy efectivo Está bien Kaku Vale, la plantita Perfecto Bueno, pues tú ahora Te me relajas Y tú un pequeño arañazo Este es nivel 8 Con lo cual Tendría que haber dado a lo hay No, está bien A lo hay Dicho a lo hay no A lo hay Me lo envenena Eso me va Se va a ir un poco A su casa Son 12 12 Perfecto Para dar a los dos Tu rabia contenida No, rabia contenida Déjalo para el siguiente Un golpe cola Aquí bien dado Perfecto Con golpe cola Me lo cargo Saca al último Rabia contenida Y a tu casa Guay, ingenio Le quedan dos más No le queda uno más solo Guay, aguanta ahí Como un campeón Calazu, prepárate Ahí estamos, calazu Un picotazo Espérate Estás a tres Tú descansas Y tú rabia contenida Vamos Con toda tu rabia Todo acumulado Pimpa, pimpa, pimpa Pum, pimpa, pum Toma, pimpa, Purus Sí, señor Vale, tú recibes Perfecto Descansa Estás 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 como Como a lo que te digo, ¿no? Venga, yo un golpe cola Hago rápido Eficaz y sencillo Hasta luego, crack Ya estamos Vamos, vamos Lo tenemos A tope ahí Sube, sube Sube de ahí Venga, vámonos Vámonos Sí, sí, caras tristes No sé Venga, vámonos Vamos a hacer una cosa Eso por ahí Perfecto Por aquí nada Vamos a ver caña por abajo Pim, 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 pim Ahí, perfecto Está aquí Mechani Por aquí no hay nada, ¿no? Nada que yo le llevas a ver Por aquí no hay nada Si no te metes en el agua No hay de agua Ok ¡Opa! Como sabía yo Que iba a hablar con los otros El descamisado Puertas Donados Vale, hemos llegado puertas Donados A puentes donados Perdón Llego 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 Refrescante Lo único que acaba Echad de menos una poca de acción Y entonces Vamos a ver Vale, sí, perfecto Quería acción Y hemos aparecido Démosle acción Solo tienes uno ¿Sí? Y un pajarraco Te vamos a dar un rellaco Te vas a llevar fino Nivel 20 Venga, esto para ti Esto para allá ¡Uuuh! ¡Upa! Eso ha todo dolido muchísimo, ¿eh? Esto no te ha hecho nada Pero otro más de estos Y una... ¿Esto cuánto le hace? Venga Uf, pues no ha aguantado Se hace va con él, ¿eh? No ha aguantado Pero bueno, no pasa nada Porque ahora A tu casa Por cuatro, chaval ¡Uuuh! Ya está Lo tenemos todo para ti Subes de nivel Sí, señor ¿Cómo no? Para... ¡Uf! Increíble Increíble ¡Muy bien! Pues sigamos hacia adelante ¡Ojo! Vamos ahí Un poquito Vale, pues ya estamos aquí Pues justo No puedo ¿Por qué no puedo? Hablemos con esta señora No puedo hablar con la señora Esbiali Ya va siendo hora De que sea yo quien descanse Y tú quien se ocupe de la tienda ¿No, Nicoleta? Uy, perdón Bienvenido ¿En qué puedo divertir hoy? Quiero comprar, vender, vender Comprar, vender Comprar ¿Qué me vendes? Bomba de humo Repaliente Tercar Bla, 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 bla Ok Ahora sí Vale Perfecto Estaba dando al Tercar que no era Así son las cosas En Tentelandia Vale, aquí tenemos Vale, a todos los Nuestros Pim, pam Toma la casita Se por allí Se por acá Estos son Uno de los mejores Que hay Los pig e pig estos Por lo visto son la leche En lo que es el PvP Vale, tenemos otro ganky Tenemos un pam Tenemos un ping Bueno, de momento Seguimos así Poco a poco Y con calma Ojo, ¿quién es tú? Calviños a domicilio Viene a vernos Gabriel Gris Pues lucha Ya está Estamos al lado de curarnos Podemos luchar Y luego irnos a curar Tranquilamente Ojo de evoluciones Ahí a tope Vamos a ver ¿Qué hacemos por aquí Con la vida? Un corriente continua Por aquí Y un arallazo Por allá Vale, vale, vale Este es tóxico Este es psíquico Con lo cual No sé si es psíquico O cama Me parece que es acuático Lo hemos hecho mucho Aguanta ahí Está envenenado No pasa nada Una corriente por aquí Un golpe de cola Por allá Madre mía Uf Por lo mismo no hay corriente Me acaba de dejar Harto loco Claro, es que golpe de cola Supuestamente era porque Ya había palma Vale, vale Esto se pone complicado ¿Vale? Son ya niveles altos Y los encima ya con sinergias ¡No! Pero si no me va a dar tiempo A hacer nada Bueno, pues ha salido Porque ha querido Básicamente Un urisol para ti Esto Y esto para ti No sé si le va a dar Sí La mitad Me he imaginado Vale Uno fuera Espero que me haga focus Aquí en el Kaku Porque si no sabes Donde te vas a ir ¿No? Ojo Evolución ¡Evolución! ¡Vámonos! Kaku está evolucionando ¡Ah! ¡A Saku! Porque ahora somos Un Saku de hojas Ahí lo tenemos Sí señor Vale Pues te vamos a meter Un urisol Por aquí Y tú un rabia contenida Si no te hace un ataque Ojo Pues no No hace rabia contenida ¡Te vas a casa! Skyle Llevas dos peleas macho Que según sales entras Y según entras sales Así estás Él está agotado Con lo cual Vamos a meter Al pajarac este ¡Oh pajarraco! Vamos a darle durillo Al temario Te meto otro Urisol Hoja ventisca Y a correr Ya está ¡Vámonos! Nos ha dado duro Vamos a curarle ahora Ya que estamos aquí Cerquita Que no está de más Sí señor Nos vamos Venga A curar Dale caña Me interesa mucho Subir el eléctrico Venga A correr Seguimos Avanzando por la vida Otro más Peleita Peleita Vamos por los puentes Ahí a tope Fíjate Es el fuerte barlamento Sabes como es el viejo Y también dice que está Bastante peligroso ¿Qué hay dentro? Temtem salvajes Gente mala Fantasma de reyes olvidados Yo que sé No es un sitio En el que Se entre con vosita Cosa Ándate con vos He venido a luchar No hablar ¡Vámonos! Vamos a darle cañita Dos pajarracos Vamos bien ahí Vale Con focus a este Buenísima Vale Uno más me aguanta Pero no mucho más Ok Tenemos que Vale Si con un poco de suerte Me lo llevo Vamos a darle a este Por si acaso Vale Es que él sube de vida Un poquito Vale Creo que con eso aguanta un golpe Perfecto Vale Ahora No sé si va a tener Rabia contenida Huirloom Vale 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 Vamos a utilizar Esto contra este Y esto contra este Hasta luego Crack Ya está Era mucho pedir No podía haberle cambiado Que caras Un poco más de experiencia Pero no merece la pena Por dos Ahora le van a hacer focus a él Te duermen Está agotado Con lo cual Acaba Pichándola Lo único que la estamina De este es muy poca Pero bueno Vamos a ir avanzando Un poco con todos Hay que subirlos A todos Venga Corriente para ti Y esto para ti Venga Grande Grande Pequeño No le ha hecho Nada Ok Pues le daremos una patada Entonces Ternura Uy Ternurita Que crack Mira que mono Unigarita duerme Destrózale Venga Corriente continua Te va a hacer papá Y tú Una patadita Venga En la carita Uy Es que tengo nivel 13 Es que somos Tengo que levearlos Tengo que levearlos Voy a sacar tiempo Debajo las piedras Para levearlos Un poquito Ahí estamos Siguiente Está aquí Pocholo Cuidado con Pocholillo Uy 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 Vale Vamos a hacer una cosa Vamos Vamos a curarles Y ahora nos metemos Ahí dentro Vamos a curarles Lo bueno es que Como les puedo curar aquí Aquí sí que puedo estar entrando Saliéndole Veleándoles Sin ningún tipo de problema O sea que en eso No hay problemita Le podemos dar cañita a la cosa Y levelearlos bien Porque tenemos lo de curar cerca Buen sitio para levelear Y vamos a ver Que nos encontramos por aquí Tecludo Ojo Por este momento Una cajita Un revivir Ni tan mal Vale Por aquí Fuerte barlomento Patrimonio histórico de Deniz Peligro Suelo inestable No entrar sin permiso Del custodio Bueno pues No es que me hayan dado Mucho permiso aquí De historia Se supone que Efectivamente Hay combates aleatorios Por dentro de la cueva Es como una gruta ¿No? Un skate Ojito Vale Vale Nivel 11 Vale 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 O sea que de momento Hay neutrales Vale Nosos Perfecto Venga Otro por aquí Un golpe de cola Por allá Y a tu casa Que te vas a ir De una ¡Vámonos! Vale Esa es buena Esa es buena Que sigan subiendo niveles Ojito Menudo pelucón Me llevas Ya vienen otra vez ¿Dónde están mis Temcars? ¿Cómo? ¿Qué quiere decir Que eso? ¿Qué me estás contando? Ojo Uno de cristal Uf El del inicio Ojito Que el de cristal No me acuerdo Ahora mismo No tengo a mano Para ver Efectivamente Voy a pillar Como si no hubiese un mañana ¿No? ¡Uf! Espera aquí Te vas a meter para adentro Como si no hubiese un mañana aquí Ah sí te lo digo Es cristal Ehm Vamos a sacar a este Es que no me acuerdo Ahora mismo La verdad ¿Qué es lo que más Enchufaba cristal? Te acabo en puestos Hay un técnico Por mi parte Venga Vamos a darle con tu Ataques físicos No son muy allá ¿Eh? Un super defensa Un super defensa O sea Le quito poco Tiene bastante más nivel Que yo Bueno Uno más Por ejemplo Vamos a ver esto Ehm Voy a dar Uno de estos Uf No es muy eficaz Vale Vale Está complicada cosa Efectivamente Está complicada Vale Ponte defensa O Menos mal que se ha agotado Niño Porque me acaba de dar Dos rejonazos Que me ha dejado tibio Sí, sí Piénsalo Piénsalo Esta mina es importante Eh Tiro ¿Quiénes son ellos? ¿Qué hablas? Esos tíos raros de uniforme Entraron aquí Con un Skyl En estampida Destrojando todo Y apartaron a la gente A patadas ¿Qué están buscando? No estoy seguro Pero oí que uno de ellos Hablaba de su excelencia Y asegurándole que estaba Registrando hasta el último rincón Así que supongo que están buscando Algo entre ruinas Por favor Ten mucho cuidado Si los encuentras No juegan limpio Sus tíos son muy feroces Si ganan Te lo echarán encima Como si fueran bestias salvajes Ok Vale Vamos a quitarte a ti Te vamos a poner a ti Y entiendo que hay para subir Y para bajar ¿Vale? Porque al principio había para subir Vamos a bajar por aquí A ver Lo encontramos ¡Ojito! Explorador de Belsotto ¿Quién es? ¿Tú qué estás haciendo aquí? ¿Qué estáis vosotros haciendo aquí? Las preguntas hacemos vosotros Apártate ¿Cómo? Venga, vamos No hay más preguntas Vamos ¡Vamos! Bailemos el cha-cha-cha Así Cha-cha-cha Llega a reventar A ver Los flipados estos ¿De qué van? Venga Y seguro que tienen más nivel que nosotros Van a flipar Ya, 14 y 14 Ahí vamos Eh... Un unisol por aquí Un arayazo por allá Ternura Vas a bajar el ataque No pasa nada Vas a recibir igual Venga, vale Ahí estamos Esa es la buena Vale, aguanto bien Tienen cuatro Una hoja cortante Este con este Vale, nos quitamos uno de en medio ¡Uf! Porque poco Vale, por dos Perfecto Vale, Saku Tiene poca estamina Vale, eso nos hace mucha pulga Pero está agotado Con lo cual Como si nada, ¿no? Venga, siguiente Este está agotado No va a atacar Necesita descansar Si te hago esto así Te doy esto aquí Te hago focus Ya que el otro no puede atacar Una cortante Buenísima Vale, aguantas bien El descansa un poco Con lo cual Te metes a ti un unurisol Un golpe de cola por aquí Recuperas vida Esa es buena Y ahora tú Pasa el sky Uf, eso nos hace mucho daño Bueno, eso a ti tampoco Así que estamos bien Y estás agotado Vale, sacas a otro Le hacemos focus a este igual Vale, esto que te hacía mucho daño Te vamos a dar ¿Me lo cargo de una? Venga, rabia contenida Lo cagamos de una Venga, rabia Uf, ataca el primero Vale, vale Aguanta bien, aguanta bien Es que ahí lo aguanta todo ¡Vámonos! Uh, me encanta este ataque A tu casa Al lobby Descansa un poquito Crack Muy bien Y... Un poquito de hojas cortantes Un poquito de golpe cola ¿Eh? Así ¡Pam! Venga, remátalo ¡Vamos, Aku! Ahí está De una Eso decía yo Crack Vamos Ahí estamos ¡Ala! ¡Ala, pichones! ¡A volar! ¡Venga, vamos! Por aquí no se puede supe pasar ¿Qué pasa? ¡Ojo! ¿Pero cuántos son? La Virgen Santa Pero vamos a ver ¿Pero qué os ha dado con el baile a esta gente? ¿Qué le ha dado con el baile? ¡Vamos! Lástima de eléctrico Vale, vamos a ver Cómo hacemos esto Le vamos a dar un urisol por aquí Un arañazo por allá Vale, la mitad Está bien Voy a aguantar bastante golpes Con él lo mismo no tanto Y ellos ¡Oh, shit! Vale Vale, vale Vale Pues necesito Necesito a ver A ver, a ver, a ver No vas a aguantar Es que El siguiente ataque del otro La mitad Es que eso no vale para nada Venga, hasta luego, Sky Volvemos, eh Hasta la pista ¿Cómo ha pillado, niño? Y la mitad Es que aquí está para arrastre Venga Vamos a darle escala Dale un urisol Dale un Uno por ahí Va Y botazo Se ha quedado sin estamina O sea, que podéis atacar a este si queréis Vaya, es un efecto de artimaña Vamos a hacer un Venga, un ojo acortante Yo creo que con el ojo acortante No soy por aquí Vale Ojito, eh Ojito ahí Porque son De nivel potente Nos metamos al fuerte Si con un poco de suerte Te duermo bien la cosa No le afecta ¡Muy bien! Inmunidad dormida Ojo, que tiene inmunidad Sí, porque sí Perfecto Esto no lo hacía mucho Me imagino que esto lo hará un poco más Vamos a dar un picotazo Algo físico, va No le he hecho ni cosquillas Pero va, que tenemos a saco aquí a tope Dale aquí un urisol Dale aquí Dale un picotazo Ayúdale a acabar con él Devuelvele el picotazo Eso es Mira a ver si le quitas algo, hijo ¡Oh! Por un pelo Dale un picotazo rápido ¡Va, va, 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 va! Ahí estamos Ahí estamos Necesito levelearlos ya, eh Hay que levelear esto Como si fuera un mañana Venga, perfecto Ok, 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 ok Vale, vamos a avanzar un poquito más Vamos a hacer esta última Venga, ay Los amitanales sin utilización Pero qué, qué, qué Quieres que me estás ¡Ay! Vamos a tope Soy más dragón Y ver será que se me ponga por delante Eso ya lo veremos Pues vamos con ello Verás Planta y agua Planta y... Y pajarrago Este por aquí Venga, vamos a darle una fuerte Va Un chuchillo cuatro Bueno, da igual Venga, bastante efectivo Si no hago que descanse ahora Y ya está Vale, sube ternura Le baja el ataque Mi pregunta es ¿Por qué no he atacado Con los dos a este? No lo sé Hay cosas impensables Que hago de vez en cuando Ojo acortante por aquí Picotazo por acá Y das primero el picotazo Qué lástima Prácticamente el ataque Uy, lo chucho Que te ha quitado por dos ahí Se me está complicando esto, eh Vale, dar un purisol Venga, picotazo Vale, perfecto Claro, es que su habilidad este Hace que cuando ataquen Focus a este Que lo dividan con él Por eso lo atacábamos a él Ok, ok, ok Venga, dos, uff Aku y el piquetín este Uff, venga, dale duro Descansa Descansa de una Por dos La mitad de vida Aguantad, chavales Perfecto No hace nada Uff, eso sí Lo hace mucho Vale, bien Vamos a ver Purisol para ti Voz estadiente Para los dos Vale, con lo cual Si ataco yo primero Me lo cargo Perfectísimo Venga, dame al tu guay No me toques exactamente No me toques exactamente Ya está Venga, saco lo ha hecho muy bien Crack Y sacamos Sacamos, sacamos Venga Es el último combate Va, vamos a acabarlo Con incertidumbre Pero lo hacemos Es que es volador Con lo cual Claro Efectivamente Venga, picotazo Hay un picotazo Vale, pelea de pájaros Ahí, a picotazo limpio Va Pa, 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 pa Dí que sí Pero va que es de nivel bajo Ojito No sé qué ha hecho Pero le va a dar lo mismo Picotazo Y picotazo ¡Vamos! Ha fallado su altimaña Usamos picotazo Usamos... Ojo Ojo Porque no avisa Dale caño Ya está Ya está Esa es la buena Va, va, va Esa es la buena Esa es la buena Sí, sí Debajo un poquito la vida Pero no pasa nada ¡Lo tenemos! Vale ¡Perfecto! Bueno, pues yo creo Que lo vamos a dejar por aquí No quiero seguir Ojo Bomba de humo han tirado ahí No quiero seguir moviéndome Para que Para que no Sacan ataques Y demás Yo me voy a volver afuera Voy a recuperar A los Centem Y voy a seguir A los Pokébolos ¡Ja! Y en el próximo episodio Acabaremos Esta gruta Y llegaremos A puentes donados Y llegaremos A la otra zona ¿Será Isla Turquesa? ¿Cuál será? No lo sabemos Pero veremos ¿Qué pasa en la cueva? ¿Sí, no? Sí, lo veremos Sí, sí, sí Tú, tú pásate Tú pásate Espero que os haya gustado En el próximo más ¡Adiós, chao, chao!